Amigos de Interlets PB, vamos a mostrar la forma correcta de conectar esta micro fotocelda que es de un tamaño muy pequeño, de la manera correcta, marca OneRG. El ingeniero Francisco nos va a explicar la forma correcta de conexión. Tenemos aquí una fotocelda, tenemos la carga, tenemos un tester, tenemos la fuente. En las instrucciones nos marca que el rojo va hacia la carga. Vamos a hacer la conexión. El azul es el neutro, vamos a proceder que es el punto común tanto para la fotocelda como la carga. Con el tester vamos a identificar cuál es la línea. Tenemos que el rojo es la línea y el negro es el neutro. Y por último la línea. Ahora vamos a proceder la prueba. Vamos a hacer la simulación de aquella oscuración. Vemos ahí su función, si prende, quitamos. Y se apaga.